7 días la actualidad semanal con perspectiva evangélica hola amigos les saluda pero tarkis para darles la bienvenida a este programa semanal de análisis de actualidad que les ofrece areópago protestante con dos directores de sus medios uno es daniel ofcan director de protestante digital muy bienvenido daniel gracias pero y yo el foster director de evangelica focus muy bienvenido también yo el muchas gracias pero hoy nos acercamos a dos países muy próximos que son españa más próximo imposible y francia con el que tenemos frontera pero son dos temas muy interesantes se lo puedo asegurar el primero tiene que ver con la bueno súper conocida y debatida visita de yolanda 10 al papa francisco que enmarcanos un poquito esa visita daniel sí pedro lo que ha ocurrido es que bueno pues el sábado pasado se produjo esta visita de yolanda díaz ministra de trabajo y cara visible del proyecto de unidas podemos no oficialmente todavía pero pero sí se perfila como una posible candidata a la presidencia de gobierno en las elecciones de 2023 y lo que pudimos ver fue que yolanda díaz visitaba al papa no deja de ser una visita bastante curiosa primero porque ella siempre se ha definido como comunista y bueno realmente también por todo el tono que tuvo la visita un tono tremendamente amistoso una un encuentro bastante más largo de lo que suele tener con con otros con otras personas el papa en este caso estuvo reunida durante 40 minutos y lo que contaba yolanda díaz fue que la charla fue muy productiva muy provechosa e incluso llamó la atención que al acabar la charla ya y al ella atender a los medios decía que había estado reunida con el santo padre así así le llamó no deja de ser pues en algo más que una una simple visita si sólo fuera una visita al papa de alguien que está representando al gobierno de españa pues se quedaría simplemente en ese en ese detalle pero ha tenido bastante cola y bastante bastante comentarios de actualidad en torno a esta situación tanto de su partido como de otros partidos y ha llamado la atención como los que son militantes con ella y que forman parte del mismo partido que ella pues han saludado ya han valorado de manera muy positiva el encuentro con el papa francisco uno de ellos fue el ministro de consumo alberto garzón que en unas declaraciones a tuve tres pues también comentó algunos aspectos sobre esta reunión vamos a escuchar lo que lo que decía garzón que el trabajo de difusión que está haciendo en este momento la iglesia con este papá al frente es fundamental tanto en la parte social como muy especialmente la parte medioambiental yo creo que hay unos avances que ojalá fueran mucho más extendidos precisamente no es lo mismo juan pablo segundo no es lo mismo rasinger que el papa actual y el papa actual tiene un mensaje que yo creo que está permitiendo reconectar y además yo creo que es muy inteligente como estrategia política de una institución de más de 2000 años de existencia reconectar con una población que ve como la globalización especialmente en países del llamado tercer mundo les está afectando especialmente y donde compiten con sectas evangelistas que muy conectadas con movimientos políticos extremistas a las palabras de garzón también se sumó en una línea muy semejante pablo iglesias ya sabemos que pablo iglesias pues ya está podríamos decir semi retirado de lo que es la primera línea política pero sí que sigue teniendo una influencia tremenda en su partido por supuesto y en lo que tiene que ver también con las opiniones y el devenir de actualidad en nuestro país y en la tertulia que mantienen en cadena ser también él se refirió a lo que había sido el encuentro también pues incidiendo en el tema de los evangélicos en el que al que vamos a dar atención la frase prácticamente muy parecida a la que dijo vamos a escuchar de alberto garzón sobre los evangélicos escuchamos ahora a pablo iglesias francisco es el primer papa no europeo en 1300 años hace 1300 años un tal gregorio sirio fue el anterior papa no europeo es latinoamericano en américa latina hay una lucha cultural e ideológica de los evangelistas que apoyan a la derecha y a la ultraderecha con la iglesia católica que ha terminado apoyándose en sectores progresistas que no es ajena a un papa argentino como francisco pues como podéis ver tanto pablo iglesias como alberto garzón coinciden en que el papa no sólo tiene un programa social o un programa ecológico ecologista con el que están de acuerdo sino que también hay un aspecto religioso al tema que mencionan y que tiene que ver en el caso de pablo iglesias él dijo los evangelistas y en el caso de alberto garzón las sectas evangelistas sin duda pues no deja de ser llamativo está esta denominación y por eso en protestante digital pues hemos hecho un editorial para escribir sobre este tema y para plantear también nuestra opinión que nos llama bastante la atención primero porque es una denominación que se suele utilizar de manera peyorativa para denominar a todo el movimiento evangélico y que se refiere sobre todo a lo que está ocurriendo en latinoamérica como refería pablo iglesias también donde en los últimos años ha habido un crecimiento muy grande del movimiento evangélico y que pues ha llegado también por supuesto a europa y a españa en concreto españa ha crecido también mucho el número de evangélicos en parte en los últimos años gracias a la inmigración a las personas que han llegado desde este continente a nuestro país y no deja de ser un poco triste que por una parte se les denomine sectas y también pues que se le diga evangelistas cuando son evangélicas pero en el fondo pues no deja de ser también uno de esos discursos que está presente no solo en la izquierda sino también en una gran parte de la iglesia católica que tiene que ver con ver al movimiento evangélico como un enemigo y como ese crecimiento pues realmente no les no les conviene y están buscando la manera de parar ese crecimiento de la forma que sea en esa línea se ha leído muchas veces la elección del papa francisco y tal vez sobre eso también podemos comentar en los próximos minutos a ver qué os parece también a vosotros esta situación que se ha dado y realmente ver un poco a qué está jugando tanto francisco como la izquierda en españa con esta peculiar alianza yo he escuchado tertulias y opiniones de todo tipo que ha generado en un plano muchas veces simpático no 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 tan agrio como otras veces pasa y yo resumiría una de los aspectos que se ha tratado es decir se está haciendo el papa comunista o el comunismo se está haciendo católico porque es un acercamiento de lo más curioso realmente porque tradicionalmente el catolicismo siempre ha estado vinculado al a la derecha no hay a los poderes de derecha y sin embargo aquí vemos a una línea de francisco en la que está conjuntando aunando pues un espectro político que habitualmente está absolutamente en contra lo cual hace que pensar no yo yo diría porque una visita personal no es una visita como tú bien apuntaba de gobierno entonces al ser personal que gana porque los políticos siempre van a un lugar donde ganan algo que gana yolanda díaz ella no va a cambiar de postura ya sus valores son contrarios a los que la mayoría evangélicos entendemos como cristianos pero yo gana una imagen de cara a su candidatura posible presidenta de gobierno pues de una cierta moderación o diferencia o de capacidad de trato con el cristianismo que representa francisco claro y lo que pasa es que yo creo que el cristianismo que cada vez más representa francisco está más lejos de lo que muchos católicos y desde luego los evangélicos que nunca hemos visto en el papa una figura referente pues entendemos que es lo correcto no entonces yo pienso que ahí se ha equivocado no sea que ha sido un error de para cualquier para el verdadero cristiano ha sido un error cara a la imagen de yolanda 10 y cara a la imagen del papa también a mí me parecía interesante los comentarios de estos dos políticos que hemos visto de la izquierda y de medidas podemos en por meter a los evangélicos de por medio sin tener mucho que ver no y hablar de los evangélicos como si fuéramos un grupo de la sociedad que tenemos un voto unificado como si todos votarán a la extrema derecha como ellos lo definirían y me gusta en el editorial que hemos publicado protestante en esos matices no que vemos porque a veces se habla de de brasil o se puede hablar de argentina y se quiere meter a todos evangélicos en un saco como para simplificarlo mucho y realmente hay unas diferencias que en españa además son mucho más grandes no si pensamos en los evangélicos en españa no podríamos decir que hay un partido al que votan los evangélicos y es una pena que un ministro como lo sería garzón en no se dé cuenta de que él también es ministro de los propios evangélicos de los cristianos evangélicos en españa y los identifique como un enemigo al que al que poder de alguna forma atacar para después defender sus ideales y defender también al papa no en ese aspecto bueno ahí habría muchísimo que hablar lo primero es porque él considera que los evangélicos en latinoamérica que a los que llama sectas son un peligro no porque en definitiva ensalza el papa como si hubiera hecho una gran labor pues lo único que ha hecho los evangélicos en latinoamérica y como tú bien dices no todos porque cada cual tiene su punto de vista pero sí que hay un posicionamiento claro en contra de lo que se ha llamado agenda globalista ideología de género y voten a quien voten no y yo creo que en ese sentido lo que ha hecho garzón es identificarse y para iglesias con esa ideología de género y agenda globalista no es decir nos preocupan los evangélicos porque son de hecho en el foro de sao paulo que fue un gran foro el último foro mundial lgtbi se dijo y eso consta de que el gran problema del movimiento lgtbi en latinoamérica eran los evangélicos porque eran los únicos que se oponían a imponer en los países sus criterios no a nivel de leyes claro esto significa que ellos están asumiendo ese mismo esa misma forma de pensar y les preocupa y les preocupa respecto a españa también de hecho debo decir que hace poco me llegó la información creo que fidedigna pero bueno no es una información oficial pero sí que hay preocupación en sectores lgtb de cómo reaccionemos los evangélicos españoles se aumenta el nivel de persecución que ya ha empezado a producirse lo cual significa que ellos son conscientes de que hay un de que nosotros no no ni tenemos una jerarquía como la iglesia católica de que nos diga oye vete por este camino y ya está sino que tenemos una libertad de conciencia que somos muy defensores de la libertad de conciencia de todos los ciudadanos pero especialmente como el lógico de la nuestra y que están empezando a ser preocupantes y por lo tanto están generando esa reacción o sea yo diría los evangélicos estamos un poco cansados de las sectas políticas fundamentalistas que nos quieren echar al fondo del armario no para que no podamos participar de la vida pública y yo creo que en esa línea van estas dos declaraciones que en el fondo deben animarnos porque si les preocupa como decía el refrán ladran luego cabalgamos algo está pasando cuando se les preocupa y se les interesa el dar esa imagen de y lo segundo es que es mentira que si el papa justo lo que no ha hecho es frenar el movimiento evangélico en latinoamérica que sigue creciendo y la iglesia católica se sigue desmoronando posiblemente por las decisiones que toma el papa francisco en aspectos que son son importantes para para los católicos y algunos en los que coincidimos entonces yo yo creo que eso es muy significativo esto que ha ocurrido y estas declaraciones sí yo creo que aquí hay como dos dos líneas no por una parte pero lo que tú comentabas ahora sobre lo que lo que el papa está queriendo transmitir a través de estos partidos que en un sentido creo que están haciendo como especie de correas de transmisión de su mensaje es decir al papa le interesa que en españa también y en el mundo se le vea como una persona tolerante que es capaz de dialogar con personas de izquierdas y esta carta la está jugando no de esta manera pero luego cuando se hemos visto también no la otra cara de francisco cuántas caras tiene francisco eso es tremendo no porque realmente se ha mostrado como el papa más amigo de los evangélicos que hemos visto en los últimos años entonces este papa tan amigo de los evangélicos luego por detrás cuando se reúne con las personas que son del lado del de partidos de izquierdas o de tendencias de izquierdas pues encuentra se encuentra muy a gusto y se encuentra que que ese discurso que él mismo está promocionando no sé de otras maneras porque no directamente pero si ese discurso de los evangélicos son un enemigo a abatir pues pues llama la atención no llama la atención y creo que nos debería servir también de advertencia para para ver un poco a nivel evangélico cuando vemos hacia la iglesia católica y hacia francisco con el que podemos tener coincidencias en muchas cosas por supuesto pero también en ese sentido ser ser astutos y darnos cuenta de que de que eso muchas veces se mueve como un político y más que como un líder religioso y luego la otra parte que sí que sí que también me interesaba comentar es el tema de la política que ya ha señalado un poco no pedro porque hay como ese tópico de que los evangélicos votan todos en una misma dirección también yo lo comentaba antes porque sí que ha habido a nivel informativo sobre todo en españa y lo que nos llega muchas veces a españa es eso una cobertura informativa que ha relacionado directamente pues a por ejemplo a bolsonaro con los evangélicos y ha hecho como una especie de de unión indivisible ahí cuando es es mucho más complejo y las personas con las que nosotros hemos hablado en brasil nos han explicado la complejidad que tiene que no es tan sencillo o en argentina por ejemplo cuando veíamos la serie del reino que algunos la han alabado aquí en españa como si fuera un fiel retrato de la realidad evangélica y cuando hablas con los evangélicos de allí ellos te dicen mismo que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad y sobre todo con lo que tiene que ver con el crecimiento también por el crecimiento que ha habido en latinoamérica de los evangélicos no ha sido desde las esferas del poder ha sido trabajando en un sentido desde la base es decir como como se se ha como se ha extendido el evangelio en latinoamérica pues ha sido porque las personas comparten su fe y es algo que va mucho más allá de lo que es la postura política o de una estrategia de poder es algo espiritual es algo que no es un movimiento que se pueda controlar desde las grandes esferas y yo creo que eso también es lo que les puede poner de alguna manera nerviosos y lo que a veces en la prensa también no son capaces de captar y por eso se hacen estos estos retratos tan tan a trazo grueso que al final no acaban reflejando la verdadera realidad de lo que es el movimiento evangélico a nivel mundial y en este caso eso es muy importante interesante es decir ellos interpretan el evangelio la iglesia en clave política es decir crecen porque tienen poder crecen porque tienen medios de comunicación crecen porque tienen grandes actos ocultos masivos donde influyen a la gente y no se dan cuenta que es que que dios es real que dios cambia los corazones y que cada persona que conoce jesús es un embajador del evangelio pero vamos no no un sistema no en una institución aunque tengamos a iglesias no sino que es una convicción profunda personal y que es que eso no hay quien lo pare es que eso es una es una vida que hay como decir voy a impedir que el amor crezca no hace el amor surge y te enamoras y y ya está porque estamos creados para eso pues estamos creados para que cuando encontramos a dios el el gran el gran tesoro que hemos descubierto lo transmitimos a los que están a nuestro alrededor y eso no lo entiende porque claro son incapaces de comprenderlo porque no viven y no perciben esto no viven solo ideologías filosofías teorías temas de poder no de lobbies y claro es incontenible no ya digo yo creo que dentro de lo que es una noticia o decir negativa que un político te encorsete así yo lo veo positivo en cuanto a que les importa que se están dando cuenta del crecimiento y lo único que lo están interpretando muy mal porque además al final como bien decía yo somos los que votamos a los políticos somos nosotros y no por consignas religiosas sino precisamente por este tipo de declaraciones no en la que demuestran que no nos están incluyendo en la sociedad y hablando de encorsetar el voto viendo algunos comentarios en redes sociales que no les ha gustado algunos el editorial por considerar que nos nos posicionamos contra izquierda sólo recordar que cada equis tiempo nos pasa esto un protestante digital no que cuando hacemos una entrevista con un con un político de izquierdas hay gente que dice que somos de izquierdas y cuando hablamos de un ministro de izquierdas que nos ha gustado sus declaraciones se nos dice que somos de derechas o si es un partido nacionalista y justamente el protestante digital recordar eso que tampoco nos posicionamos que queremos hablar de todas las áreas de la sociedad y eso incluye la política y lo queremos hacer desde esa perspectiva cristiana sea cual sea el color político de quien hablemos en este caso pues hablamos de gente de izquierdas como en el futuro puede ser de cualquier otra posición el pasado no me acuerdo cuando estaba sobre todo andar que fue bastante especial y tensa también a la del álvarez del manzano aquí de alcalde de madrid tuvimos varios no digo enfrentamientos pero declaraciones públicas en contra de quien gobernaba nosotros yo creo que siempre protestante digital y en general la alianza evangélica siempre ha contestado al gobierno que está el gobierno es el que el que ejerce ese derecho de gobernar y el que debe recibir la crítica si entiendes que se hace mal y entonces gobernar otro partido ahora gobierna podemos con eso y a ellos les criticamos con toda la libertad del mundo que no quiere decir que coincidamos con todo lo que hace la derecha ni que haya cosas que el gobierno alguna hace bien por supuesto pero si estamos acostumbrados a eso esas esas diatribas de unos y de otros pero bueno como periódicamente nos atacan de los dos lados pues siempre recuerdo que saqué la entrevista que le hice a este a donde hasta ir a arzuaga y me atacaron atacaron tal por vendido a la derecha después salió le hicimos otra libia falcón interesante sobre el tema de la ley trans eran todos temas de actualidad no claro el entrevistado vende su visión de la vida y ya entonces estábamos vinculados al partido feminista de lidia falcón tenemos que aprender a salir del convento y relacionarnos con todos pero lo único nosotros mantener nuestra postura y y si vamos un día a ver al papa no llamarle santo padre desde luego quizá para para ir cerrando sobre el punto del del papa y de cuál es un poco su estrategia religiosa política en protestante digital hay muchísimos recursos de mucha validez recomendaría recomendamos sobre todo leer a leonardo de quirico es un autor italiano teólogo evangélico que ha estudiado muy en profundidad todo lo que significa el catolicismo y lo sigue también sigue muy cerca de muy cerca de actualidad y justo yo estaba repasando un artículo de él del año 2015 que escribió junto con greg pitcher el que hablaba sobre el papa francisco hace seis años ya y realmente bueno pues vale la pena volver a leerlo porque da absolutamente el clavo en el retrato de lo que estamos comentando no de ver cómo se titula el artículo se titula y tú qué opinas del papa francisco y es una pregunta que se hace un poco en relación a los evangélicos no y él lo hace en el en el contexto de que pues había muchísimas muchísimos evangélicos visitando en ese momento al papa y se estaban haciendo muchos encuentros recordemos que estábamos justo dos años antes de que fuera el año de la reforma entonces había como un movimiento muy fuerte por parte del papa de de hacer ese tipo de visitas y encuentros con el con con evangélicos con líderes evangélicos y bueno este artículo pues habla no de francisco en varios puntos primero habla de que es un político dotado luego habla de que es un jesuita de inclinación antiprotestante luego habla de que es una persona radical muy selectiva y también de que desde esta parte de latinoamérica que es latinoamericano y por qué y por qué eligieron a un papa latinoamericano también habla sobre su papel como líder ecuménico no lo que está intentando hacer francisco en el ámbito del ecumenismo así que bueno es un artículo amplio pero yo creo que muy muy interesante para los evangélicos sobre todo para leer y para poder reflexionar sobre qué qué es lo que quién es el papa qué es lo que está haciendo y de alguna manera pues tomar un poquito de perspectiva sobre este sobre este asunto leonardo de quirico además es reconocido por los propios cardenales y oispos de allí de roma donde él vive como una de las máximas autoridades en catolicismo que no son católicas o sea que tiene ese reconocimiento aunque evidentemente de un punto de vista netamente evangélico pues pasamos al segundo tema que es un interesante análisis que han hecho nuestros hermanos en francia hermanos en la fe en el sentido de preguntarse cómo son las familias evangélicas una pregunta que posiblemente analizaremos ahora que deberíamos también hacer en españa cuál ha sido el resultado yo él pues sí pedro hemos conocido esta semana un perfil de lo que sería una típica familia evangélica como sabréis francia es un país muy secularizado que hay pocas personas que se identifican con la región concreta aunque el islam es muy fuerte por la inmigración en cuanto a evangélicos hay un 1,9 por ciento de la población que es evangélica que sería quizá un poquito más que en españa pero muy parecido en y la mitad de los protestantes que también incluiría a la iglesia luterana y las de esas más históricas pues ya se consideran evangélicos es decir dentro del protestantismo los evangélicos cada vez han ido creciendo más y en la encuesta el estudio la ha hecho la asociación de familias protestantes evangélicas y han hablado con unas 600 familias representantes de todo el país y qué es lo que han encontrado pues que la mayoría de las familias están formadas por matrimonios casados el 90 por ciento de las personas de las familias están casadas los padres que tienen unos 23 hijos en y que por ejemplo viven casi la mitad de los evangélicos en ciudades y sólo el 23 por ciento en zonas rurales más cosas que explican por ejemplo en qué sector de profesionales están trabajando la mayoría de evangélicos y entre los primeros puestos de la lista están en el sector de la religión supongo que incluye pues pastores o gente ministerios cristianos pero también en la sanidad en la educación en la obra social y en la banca y los seguros en el 70 por ciento de los evangélicos franceses envían sus hijos a la escuela pública también había la privada y un 5 por ciento era curioso un 5 por ciento hacen homeschooling que sería esto de la escuela en casa más de la mitad son optimistas los padres en cuanto al futuro de sus hijos que quizá es más que la media de la población son más optimistas que la media población en cuanto al futuro y un punto interesante hablábamos antes de política a quién votan los evangélicos franceses pues según esta encuesta entre estas 600 familias en francia de extrema izquierda a extrema derecha en la extrema izquierda lo votarían un 1% un 5% votaría a la izquierda un 9% a partidos ecologistas que como sabéis en europa están creciendo mucho por ejemplo en alemania no lo hemos visto en sus últimas elecciones un 22 por ciento votarían al centro que sería el partido de macrón del actual presidente de francia y a la opción que más se vota entre los evangélicos franceses según esta encuesta es a la derecha con un 36 por ciento y un 4 por ciento a la extrema derecha y un 25 por ciento no se han querido definir es decir entre la derecha y la extrema derecha sobre todo la derecha serían un 40 por ciento de los evangélicos el voto iría hacia allí la encuesta también habla de la involucración que tienen los creyentes en sus iglesias y de nuevo muestra que es mucho más alta que en otros en otros ámbitos religiosos como podría ser el catolicismo o los protestantes más reformados el 90 por ciento dice que asiste al culto de su iglesia cada semana y la mayoría lo hace presencialmente aunque ha caído la presencia en persona con el cob y no hay todas las restricciones pues ha habido un aumento de participar en cultos por internet y dos tercios de los evangélicos de las familias evangélicas en francia dicen que hacen voluntariado es hacer un trabajo gratuito con causas que se identifican no sólo con la iglesia sino también a través de obra social o proyectos en su barrio en la política en ongs y demás y por último lo que la encuesta preguntaba era sobre cuestiones de libertades y cuestiones de bioética y podemos comentar ahora si os parece si es parecido a nosotros o no pero el 78 por ciento se muestran bastante muy preocupados por la tendencia de la libertad de conciencia en francia y el mismo porcentaje sobre la su libertad de expresar la fe y sus valores en francia se muestran preocupados un 78 por ciento sobre las tendencias que ven en la sociedad y preguntados sobre temas bioéticos el 95 por ciento es decir prácticamente todas las familias evangélicas rechazan la gestación subrogada en el 92 por ciento rechazan liberalizar más el aborto es decir leyes que faciliten aún más el aborto el 88 por ciento está en contra de la eutanasia y una pregunta curiosa que han hecho es sobre el tema del desarrollo de la inteligencia artificial más tecnologías y todo esto qué es lo que opinan el 29 por ciento es optimista pero el 61 por ciento es más bien pesimista hacia dónde puede llevar una sociedad en la que la inteligencia artificial sea mayoritaria muy interesante hombre hay matices pero yo creo que en general coincide bastante con lo que pasa en españa no quizá lo primero decir que que el voto que mayor mayoritariamente pueda ser más de derecha pero bueno está muy repartido no no hay ningún sector político que no reciba votos y a veces un porcentaje si el 40 por ciento sería lo que entendemos por derecha y un 60 por ciento que no vota esa derecha no o sea que yo creo que es un buen un buen índice y claro al final la preocupación por la libertad las libertades no yo creo que es donde estamos todos los evangélicos en todo el mundo empezando a tener una seria sensación de preocupación sobre todo porque la libertad es la base de una de las bases de la fe evangélica o protestante no la libertad de conciencia del útero ante el emperador y ante el papa era defender la libertad de poder creer y poder expresar lo que crees y que eso es parte fundamental del evangelio claro si eso te lo quitan no es que te quiten todo pero si te quitan un valor de fundamental de los que entendemos que son parte esencial de la persona y de la sociedad así que y eso sí puede condicionar el voto político a la larga del voto político hay una una cosa curiosa que es ese 24 por ciento de que no se identifica con ninguna con ninguna posición política concreta habría que ver no habría que analizarlo más más a fondo pero es la segunda opción o sea digamos que la primera ciudad derecha la segunda sería nadie y luego centro y las demás opciones que hemos comentado no es decir que hay un gran un gran porcentaje o uno de cada cuatro franceses evangélicos podríamos decir no no encuentra quién le represente o no sabría definir a quién votaría y es algo que también bueno ocurre por supuesto en todos los sectores de la sociedad pero que también pues nos puede llevar a pensar en esa cierta desvinculación que a veces que hay que hay desde la política con respecto a lo que es la minoría religiosa como es la minoría religiosa evangélica a mí por lo menos eso me llama la atención y la verdad que sería muy interesante poder hacer algo parecido en España la verdad que aquí en España no hay mucho trabajo hecho a nivel estadístico con respecto a los evangélicos sí que hay un poco lo que es con respecto al crecimiento numérico o a los lugares sobre todo con una perspectiva de misión sí que hay encuestas que se están haciendo y entidades misioneras y organizaciones que trabajan anualmente y con informes muy muy buenos todo lo que tiene que ver con con esto con estos parámetros que tienen que ver más con la misión con la con el evangelismo pero sí que tenemos muy pocas estadísticas a este nivel a nivel de intereses a nivel de preocupaciones a nivel de bueno como ha sido en este caso muy interesante las preguntas que se planteaban en la encuesta con respecto al futuro con respecto a la esperanza con respecto a qué te preocupa y qué no te preocupa y creo que son cosas que nos vendría bien también poder conocer quizás sería es un área que a lo mejor desde algún tipo de ministerio o algún tipo de entidad podría también empezar a trabajarse y es un desafío que en españa todavía pues no está un grupo aquí en que somos tampoco comparados con eeuu por ejemplo que claro no pero pero en este caso tenemos una referencia que es francia como decía yo él no son tantos más que nosotros sí que son más es verdad que tienen seguramente pues más gente y tendrán más capacidad probablemente pero bueno yo creo que es algo que en españa podría podría plantearse como algo algo necesario y realmente creo que podría haber recursos y sería cuestión de que bueno de que las personas que se dedican a esto al tema a temas de estadísticas y todo esto pues los profesionales evangélicos incluso pudieran dar un paso adelante y a lo mejor plantear algún tipo de proyecto sería creo que sería muy interesante interesantísimo para nosotros como medio de comunicación para poder hacer cobertura de este de estos aspectos y poder conocer un poquito más también opiniones a pie de a pie de a pie de calle de bueno a pie de iglesia podríamos decir de lo que la gente en nuestras iglesias está opinando sobre diferentes asuntos aquí a lanzar la idea no le exigimos copyright sino que quien la pueda tomar pero yo creo que es una magnífica sugerencia no que ojalá que se pueda llevar adelante pues terminamos entonces ya este recorrido por francia deseando lo mejor a nuestros hermanos que tan cercanos tenemos pero que realmente no vemos tan a menudo sino a través de las noticias de evangelical focus y muchas gracias daniel ofcan joel foster también a todos ustedes que nos han seguido hasta aquí les deseamos lo mejor que dios les bendiga y les esperamos la próxima semana con nuevo análisis de la actualidad se despide usted de pedro tarquis hasta hasta siempre